Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente al rezo de estas laudes. Vamos a iniciar diciendo Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Padre lleno de amor, de misericordia, en esta mañana te alabamos, te bendecimos. Nosotros que somos tus hijos, levantamos nuestra voz a ti. Levantamos nuestra voz para reconocer que tú eres nuestro único Dios verdadero. Y queremos hoy rendirte la alabanza que mereces. Por eso, Señor, te consagramos nuestra jornada, te consagramos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro cansancio, para darte mayor gloria y honra. Que la gracia de tu Espíritu Santo, dada por tu Hijo Jesucristo, venga a nuestro corazón para que así, Señor, podamos seguir tu camino. Que así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciaba toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! Lectura breve El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Hermanos, en esta mañana, a través de esta lectura, el Señor nos recuerda que su reino es justicia. El reino de Dios es paz. Y dice esta palabra que hemos de trabajar por ello. Quizá vamos comenzando por nosotros mismos, ya que si no llevamos en nosotros la paz, si en nosotros mismos no podemos ser justos, no podemos tampoco implementar ese reino de Dios. El reino de Dios es algo que se va compartiendo y es algo por lo que se va trabajando. Pero no nos detenemos a pensar quizá que debemos empezar a dejar que el reino de Dios llegue a nuestro corazón primero. La paz. Trabaja por tu paz interior, por tu paz mental. A veces vivimos tan abrumados, llenos de tantas cosas en nuestra cabeza, preocupaciones, trabajos, pendientes, angustias y tenemos una confusión en nuestra mente. Trabajemos por nuestra paz mental. Trabajemos hoy por nuestra paz emocional. Vivimos muchas veces con depresión, con enojo, con desesperanza y la paz del Señor no la podemos abrazar porque hay tantas cosas de las que está llena nuestro corazón que simplemente no le dejamos a la paz un huequito para que entre y se instale. Hoy vamos a trabajar por nuestra paz y si dejamos que el reino de Dios que es paz llegue a nuestro corazón muy seguramente vamos a poder compartirlo con otros. Responsorio breve. Velando medito en ti Señor porque fuiste mi auxilio medito en ti Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo velando medito en ti Señor cántico evangélico anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados bendigamos a Dios nuestro Padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad ilumínanos Señor te damos gracias Señor porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada así andaremos por sendas de vida nueva ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu dirige y santifica los pensamientos palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones y en esta mañana Señor Jesucristo queremos poner en tus manos a nuestro Papa Francisco para que con la sabiduría de tu santo espíritu le concedas guiar a tu iglesia conforme tu corazón oremos de igual manera en esta mañana ponemos en tus manos a todos nuestros obispos sacerdotes consagrados para que les permita ser fieles a la vocación a la que tú les has llamado te pedimos que fortalezcas a todos nuestros sacerdotes sobre todo aquellos que están enfermos aquellos que están pensando dejar los dejar su llamado abandonar su llamado y te pedimos que tú los renueves Señor renuévalos por dentro y concédeles nuevamente enamorarse de ti con profundo amor hoy te pedimos Señor Dios nuestro por aquellos hermanos que están de misión consagrados consagradas religiosas para que también les fortalezcas en su soledad en sus dificultades en sus enfermedades hoy los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos que incrementes las vocaciones a la vida consagrada a la vida sacerdotal que tú sigas llamando jóvenes que quieran entregar su vida para continuar con la misión Señor con tu misión hoy los ponemos en tus santas manos oremos ilumínanos Señor y finalmente queremos pedirte que tú sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos que siguen el rezo de estas laudes por todos los anhelos de su corazón por todos sus dificultades sus enfermedades hoy te pedimos para que tú los restaures Señor y también te pedimos por todas aquellas cosas que tú conoces y que constantemente presentamos delante de ti para que si es tu voluntad se cumplan Señor Amén Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oremos oremos a ti Señor que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra vivamos siempre en la claridad de tu luz por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén muchas gracias hermanos por acompañarme en el rezo de estas laudes que Dios los bendiga